hola amigos como estan? me da gusto saludarlos buenos días buenas noches buenas tardes donde quiera que se encuentren hoy es 27 de octubre del 2020 son las 12 con 38 am del horario de invierno entonces a mí me acaba de llegar una notificación este vídeo lo hago solamente por esta página que ustedes están viendo enfrente el grabador de pantalla lo hice más pequeño para que no se vea el nombre de la página y este y tampoco quiero aceptar las cookies de una página como esta porque me da hasta cuidado entonces subí también la parte de abajo no sé cómo se vaya a ver lo que les quiero mostrar pero confío en que se va a ver bien esta es una página donde se te brinda ayuda para diferentes cuestiones que tengas que usar aquí por ejemplo te dice que para que puedas saber la hora en que se publicó el tweet que tú quieres hagas clic aquí en este lugar de aquí dice cómo saber la hora local en que se publicó un tweet ya te echa un rollo y le das clic aquí y te marca error 404 verdad ahora no quiero que sepan que esto lo estoy haciendo con ustedes en cuanto a mí me marcó error 004 de 404 lo volví a intentar y me volvió a hacer lo mismo y ya no me gustó porque empecé a ver los productos que esta página maneja miren por ejemplo acá están manejando euros likes por reproducciones automáticas en instagram paquetes de ofertas en youtube valoraciones recientes compras de seguidores en instagram compras de seguidores en instagram compras de seguidores una bola de cosas que a mí no se me hacen moralmente correctas por ejemplo en instagram vamos a ver qué tiene dice seguidores comprarse y ya me cambió bueno a ver por ejemplo seguidores comprar seguidores comprar seguidores reales likes reproducciones todo esto te venden en comentarios comentarios personalizados comentarios emoticons comprar comentarios stories directorios servicios automáticos autolikes seguidores automáticos cuentas y todo esto te permite ver lo que te dice de de instagram ahora vamos a facebook en facebook te permite comprar seguidores comprar likes likes para fanpage comprar likes para alguna publicación comprar reproducciones comprar valoraciones de 5 estrellas o sea no te puedes fiar de las valoraciones de internet entonces o sea esto es deshonesto no es real entonces te permite ver lo que te dice de instagram ahora vamos a facebook en facebook te permite comprar seguidores comprar compartidos en muchos casos en muchos casos no caso o sea que empresa tan mala onda en prestar su conocimiento tecnológico para apendejar más a la gente por ejemplo aquí para youtube tiene compra de seguidores compra de reproducciones compra de de likes y de dislikes comprar compartidos shares no sé qué chingado sea esto a ver comprar compartidos comprar personalizados comprar cuentas comprar suscriptores y aquí te va dando no sé si le pongo yo aquí a comprar suscriptores por ejemplo que es lo que me va a poner y aquí te dice introduce el link de tu canal y por ejemplo selecciona la cantidad vamos a ponerle aquí por ejemplo 25 mil 25 mil 25 mil 25 mil suscriptores a mí me cuestan casi mil euros aquí es donde ustedes van a poder ver aquí les voy a señalarme permítanme este es el precio aquí en este cuadro en este recuadro ustedes pueden ver que es de 7 euros a 3 mil 849 euros que me imagino que son los 50 mil suscriptores que es lo máximo que puedes comprar al parecer aquí en una sola compra no son 100 mil entonces tú metes aquí tu nombre tu número de canal añades al carrito y le metes dice hay 10 personas que han comprado este producto eso es en youtube en cuanto a la compra de suscriptores compra de reproducciones compra de likes y luego te vienes likes y luego te vienes a twitter hay otros como este que dice a ver google link en todo esto todo esto todo esto todo esto vamos a ver que nos ofrece para tiktok a mí me cerraron la cuenta de tiktok comprar seguidores en tiktok de 5 a 120 euros vamos a ver yo hice 1300 en dos días y la cuenta me la cerraron cuando tenía como 5000 y llevaba una semana y media y llevaba una semana y media pues no les gustó que subía muchas muchachas y no 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 eran videos corrientes osea eran atrevidos sí pero no no sabía nada yo he visto unos peores y ahí andan pero bueno estamos en esto son 5000 elige una opción te vienes a 10 mil seguidores en tiktok te cuesta la cantidad de 120 euros más o menos ahí está y aquí está 10 mil suscriptores te cuesta 120 euros entonces pues cuantos canales no habrá con compra de suscriptores cuantos canales y gente que se dedica al entretenimiento y que de la noche no ustedes no han visto que de la noche a la mañana salen canales con muy buena producción por ejemplo y con un millón de suscriptores o 600 mil o 30 mil o 250 mil yo me imagino que son personajes que ya le entendieron al negocio le invierten el dinero necesario para que ese canal tenga los seguidores que necesite tener una vez que ellos ya lo comenzaron y hacen buena programación entonces avanzan muy rápido porque tienen seguidores ahí la gente cuando ve un millón de seguidores casi en automático abran un video de ese canal para saber que tan bueno es a ver si es cierto que tiene la calidad para llevar esa cantidad de seguidores entonces estas son empresas que van contra la moral y contra las buenas competencias y sanas competencias que se deben de llevar en todos los ámbitos empresariales mira mira comentarios en facebook puedes comprar comentarios en youtube comentarios en youtube introduce los comentarios que deseas osea a mi la verdad me da pena que en este tipo de páginas que hueva que hueva tener que estar recurriendo a esto en lugar de aguantarte y crecer ya sea por tu talento o porque no tienes talento simplemente mantenerte ya es una chingonada por ejemplo yo estoy desde el 2016 aquí y pues es gracias a ustedes en un momento llegue a hacer un canal bastante importante porque tenía muchas visitas mis videos llegaban a tener tres mil visitas en un día luego me censuraron y me quitaron la monetización como por dos años y ahora regresé pero mis videos no pasan de doscientas de trescientas visitas y tuve que borrar el número de suscriptores que tengo porque estaba perdiendo casi mil suscriptores por mes digo no casi casi como cien suscriptores mensuales entonces en un año que regresé ya con la monetización ya hubo como mil doscientos suscriptores perdidos lo bueno es que tengo muchos suscriptores pero osea con los suscriptores que tengo para que llegue a los cuatro mil voy a tener que llegar no se si me siguen quitando de cien por mes y que nadie se suscriba voy a terminar cuando tenga 65 años una cosa de esas 70 pero no se trata de eso se trata de que porque los pierdo una y la otra es me ponen muchos videos en revisión no sé si éste lo vayan a poner en revisión ya se me va a acabar el tiempo de la grabación de pantalla les mando un abrazo un saludo vean este tipo de cosas se llama crea publicidad ahí está el nombre de la empresa no sirve para nada no se las recomiendo aléjense de todo lo que sea fraudulento logren sus metas por sí mismos sin ayuda de gente tramposa con ayuda de gente talentosa sí pero tramposa no que estén bien hasta pronto no 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 no